Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy quiero enseñaros cómo podemos instalar un sistema operativo de Google en nuestro ordenador normal. Seguramente si digo Android, todo el mundo conoce lo que es. Es el sistema operativo que vienen normalmente los terminales móviles y las tabletas y demás. Bueno, siempre y cuando no sea Apple o tenga la licencia de Microsoft. Sin embargo, Google siempre ha querido ampliar territorio en el mercado y ha creado un sistema operativo para ordenadores. ¿Qué ocurre actualmente? Que este sistema operativo va a montarlo solo algunos modelos de ordenadores, normalmente portátiles, que han adquirido esa, vamos a decirlo así, licencia de Google para instalarlo en sus máquinas. Por ejemplo, HP y en algún modelo, si no recuerdo mal. Pero este sistema operativo, aunque es muy similar a lo que es el Android que conocemos, no le pusieron más el nombre. No le han puesto Android 11, Android PC, no. Le han puesto Chromium OS, haciendo referencia a lo que es el navegador Chrome de Google, que seguramente también lo conoceréis. Entonces, Google ha puesto a disposición del público en general lo que son los códigos o fuentes para que se pueda generar software o distintas distribuciones de ese Chromium OS. ¿Qué pasa? Que el Chromium OS de serie, vamos a decirlo así, no se puede instalar en cualquier máquina. Tiene que ser una máquina, como dije antes ya, pues con su licencia de la mano del fabricante. Pero tenemos la suerte que hay grupos de personas que trabajan estas cosas y generan otras distribuciones basadas en ese sistema operativo, ¿vale? Que es de lo que nosotros vamos a servirnos. Hay varias por internet, pero después de probarlas me quedo con una que me ha parecido bastante interesante por la compatibilidad con los ordenadores en general y por lo que nos ofrece, ¿no? Esta en concreto es Chrom X. Se llama así esa distribución. Así que nada, vamos a empezar a verla, pero no quiero olvidarme de comentaros que lo que vamos a hacer no supone una pérdida del sistema operativo que tengamos instalado en nuestra máquina, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahora es instalar el sistema operativo sobre un pendrive. Entonces, ¿qué necesitas para hacer todo el proceso que viene a continuación? Pues un pendrive que pueda formatear, un ordenador, evidentemente, y un par de programas con licencias gratuitas, además de la imagen de este sistema operativo que os enseño ahora cómo se descarga y demás, ¿vale? Bien, pues como siempre voy a explicaros todo paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es entrar en la página de Google, como estoy yo, y vamos a escribir Chrom X. Así, tal cual, Chrom X. Y vamos a la primera línea de búsqueda, esta de aquí. De todas formas, la dirección esta de aquí os la dejaré en la descripción del vídeo para que si queráis podéis ir directamente, ¿vale? Entonces, en esta página, aquí nos cuenta un poquito qué características tiene este software y demás. Y nosotros lo que nos interesa ahora es descargarlo. Así que vamos a ir a Download, ¿vale? Y pinchamos este botón verde, Download Now. Bien, se nos abre esta página donde está ubicado el archivo de descarga y vamos otra vez a Download, botón verde este de aquí. Pinchamos. Y ahora solamente quedaría Esperar, ¿vale? Bien, tras unos segundos, pues nos sale este menú, le decimos Guardar Como y lo guardamos aquí mismo, en Descargas, Guardar. Y esperamos a que se descargue completamente. Vale, una vez se termina de descargar, vamos a Google de nuevo y buscamos Rufus. Y vamos a la primera página, ¿vale? Esta dirección también la dejaré en la descripción del vídeo, ¿vale? Bajamos un poco hacia abajo en la página y descargamos la versión portátil, para no tener que instalar nada en el ordenador. Ahora es solo ejecutarlo. Lo guardamos como, y lo guardamos también en Descargas. Listo, ya se terminó de descargar y rapidito, abrimos la carpeta y vemos como en Descargas tenemos el Rufus que acabamos de descargar y la imagen de lo que es el Chromium, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es descomprimir esta carpeta. Podemos pinchar botón derecho y extraer aquí, por ejemplo, y listo, ¿vale? Si no funciona botón derecho extraer aquí, no aparece igual que a mí, pues podéis entrar dentro con doble clic y una vez aquí, extraemos hacia afuera. Subamos y ya estaría. Que tampoco, bueno, probad en instalar un WinRAR, ¿vale? Que no sabéis que es un WinRAR, bueno, por lo que venimos aquí, Google, escribimos WinRAR, ¿vale? La primera opción de descarga, gratuita, ¿vale? Y aquí, WinRAR en español, 64 bits, si tu equipo Windows es de 64 bits, o este de aquí, si es de 32 bits, ¿vale? También os dejaré esta dirección en la descripción del vídeo. Por tanto, tenemos aquí la imagen ISO que vamos a instalar en el USB, ¿vale? Para ello, abrimos Rufus, le decimos que sí, actualizaciones, y bueno, por cierto, este de aquí, que es el archivo comprimido, esto lo podemos eliminar, ¿vale? Porque va a ocupar el doble de espacio, tenemos este ya, ¿para qué queremos el otro, no? Vale, seguimos por aquí, y vamos a introducir el pendrive que no lo tenía puesto, ahí está, y aquí lo detectó. Entonces, seleccionamos el pendrive, ¿vale? Seleccionamos aquí la imagen de Chromius, la abrimos, si no aparece directamente, pues buscáis por aquí la carpeta vuestra, ¿vale? Descarga por donde tengo yo, pues la buscáis donde tengáis la descarga, y abrimos, ¿vale? Bien, aquí podemos modificar nada, 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 así que no preocuparos, le damos a empezar, y aceptamos, vamos a borrar todos los datos, dependrán, ¿vale? Del USB, y nada, esperamos a que esto termine, y volvemos ahora. Pues listo, ya con esto verde, nos indica que terminó el proceso, ¿vale? Así que, lo que tenemos que hacer ahora, es apagar el ordenador, e iniciar el ordenador desde el USB. Para ello hace falta, pues, configurar la BIOS, ¿vale? Yo voy a hacerlo un poco por encima, para que lo veáis, ya, aunque lo he explicado en un vídeo anterior, pero lo repasamos, y así nadie tiene problema. Bien, pues partimos de la base, que el ordenador está apagado, así que lo encendemos, y a continuación, justo después, F2, ¿vale? Y entra en la BIOS, ¿vale? Es lo normal de todos los ordenadores. Con F2, justo, lo encendemos el ordenador, y a continuación, justo después, nada, al instante, ya estamos pulsando F2, hay gente que lo deja pulsado, y otras personas, pues, le da, pues, muchas veces continuo, ¿no? Bla, 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 yo eso es lo que hago, ¿vale? Yo no lo dejo pulsado, sino que voy pulsando muchas veces la tecla, hasta que, hasta que entra. Bien, voy a explicarlo de forma genérica, porque no todo el mundo va a tener la opción en el mismo sitio, pero va a ser similar, ¿vale? Tenéis que buscar donde pone BOOT, ¿vale? Ahí es donde vamos a elegir el orden de arranque de los dispositivos que tenemos, disco duro, USB, lector de tarjeta, o grabadora de DVD, o lo que sea, ¿vale? Normalmente, en el menú de abajo, si tenemos que cambiar algo, pues, la leyenda nos va a decir qué tecla tenemos que pulsar para cambiar de orden, ¿vale? Lo que tenemos que tener claro es que, para este caso, hay que poner el USB como primera opción, segunda opción, pues, el disco duro. Y si lo dejamos así el ordenador ya, para siempre, pues, tampoco pasa nada, así cuando tengamos que volver a arrancar desde USB, ya no tenemos que entrar nunca más en la vida, ¿vale? Así que, cuando tengamos eso configurado, vamos a salida, o exit, y pulsamos la opción de salir guardando cambios, ¿vale? Se va a reiniciar el ordenador, y, bueno, yo ya tengo puesto el USB, ¿vale? Con lo que ya debería entrar al menú de arranque del USB. A ver, ahí está, ¿vale? Tenemos estas opciones, ¿vale? Nosotros vamos a iniciar ahora mismo con la opción de abajo del todo, Alternate USB Boot, ¿vale? De esta forma tiene que entrar el sistema operativo Chromium. Aquí está, ¿vale? Arrancando el sistema operativo Chromium. Esperamos un poquito y entramos, ¿vale? Pues ya estamos aquí, tenemos ratón, ¿vale? Ya lo reconoce todo, y vamos primero a cambiar el idioma. Si queréis tenerlo en inglés, pues, perfecto. Sigue adelante sin cambiar el idioma. Yo sí voy a ponerlo en español. Aquí voy a ver dónde está, España, España, aquí, español, ¿vale? Y el teclado, español. Esto sí es importante, aunque quieras tener el idioma en inglés o lo que sea, Es importante que si el teclado que tiene es QWERTY, es un teclado español, ¿no? Que tiene la ñ y demás, pues, seleccionamos teclado de español. Si no, pues, vamos a tener problemas a la hora de escribir, ¿vale? Y aceptamos. Y nada, ya no cambió el idioma, le decimos adelante. Yo voy a aprovechar y voy a acceder a mi Wi-Fi y os recomiendo que hagáis lo mismo, ¿vale? Ahí está. Bien, una vez que hemos conectado con internet, vamos a pedir que iniciemos sesión. Esto es que, bueno, pongamos una cuenta de Google. Por ejemplo, la que tengáis en un móvil Android, ¿vale? Yo, es la que voy a poner, la mi personal. Y le damos siguiente. Y mi contraseña. Y le damos siguiente. Esto es como un terminal móvil que ahora empieza, pues, a configurar todo el sistema por primera vez, ¿vale? Si os pasara esto, no preocuparse. Podéis volver a intentar o saltar, ¿vale? Es posible que vuelvas a intentarlo y vuelvas a salir. Bueno, pues, entonces, saltamos, ¿vale? Y no pasa nada. Aquí estamos ya en el sistema operativo, ¿vale? Así que, como veis, ha sido un proceso realmente sencillo, ¿vale? Y aquí, pues, nada, tenemos ya acceso a internet, YouTube, lo que queráis, ¿vale? Lo que sí hay que destacar, vamos a decirlo así, que lo que son aplicaciones no tiene demasiadas. Y tampoco es compatible todas las aplicaciones que podemos tener en un móvil con el ordenador. Pues nada, aquí tenemos ya en el pendrive nuestro sistema operativo Chromium, similar a Android. Y que espero que podáis sacarle provecho, partido, y por lo menos para bichear o tocotear cositas nuevas, ¿vale? Nada, solo pedirte que te suscribas al canal si no lo hiciste ya, dame un like si te gustó este vídeo, adiós.